Venga acá, Dori, hazme el favor. Esta es la altura personificada de la música popular campesina, Doris Marta Colombá, la Colombá de Cuba. Venga acá, venga acá. No, quédate ahí. No, no, quédate ahí. Ahora sí. Tranquila. Oye, ¿con qué vamos a comenzar el guateque mayor de la televisión cubana hoy? Bueno, con el tema Camina y Ven para la Loma. Camina y Ven para la Loma. Y eso me hace recordar, eso me hace recordar hoy también a una de las grandes de la música popular campesina, la reina de la música popular campesina que ayer estuvo de aniversario. Hubiera cumplido años ayer nuestra querida Celina González. Y hoy los poetas, la ovación cerrada para ella. Hoy los poetas la estarán recordando aquí en el guateque mayor. Esto es pura cubanía. Palmas y Cañas. Con Ignacio, Juan. Doris Marta Colombá. ¡Eso! Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven. Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven. ¡Qué linda está la mañana en esta verde pradera! ¡Cuánta belleza se encierra en esta extensa sabana! Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven. ¡Cantando, Camina y Ven! ¡No te embriaguen los colores, que un verde canco despide! ¡No te embriaguen los colores, que un verde canco despide! ¡Ni sienta que te revive el aroma de las flores! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Eh! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Tiro, tres! ¡Eh! ¡Amado! Dime, amado, no es verdad, que en esta bendita tierra, Dime, amado, no es verdad, que en esta bendita tierra, Todo es bello y en la sierra se respira libertad. ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Pero Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Eh! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! ¡Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven! Gracias.